Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, como dice el título de este artículo, los Hypercars de Obiang, vicepresidente de Guinea Ecuatorial salen a subasta bueno, son varios de los automóviles más rápidos y exclusivos del mundo y ahora la justicia ha querido que busquen un nuevo propietario, desde luego Teodoro Engüema Obiang hijo del dictador guineano, no se lo merecía y ahora a continuación vamos a hablar de estos autos bueno, los que tenemos buena memoria seguramente recuerdan el caso de Teodoro Engüema Obiang hijo del dictador de Guinea Ecuatorial y vicepresidente del mismo país durante años bueno, este hombre tenía una obsesión grande por los automóviles de lujo que la justicia suiza, tras condenarlo por corrupción y confiscar sus bienes están teniendo que subastar su inmenso patrimonio automovilístico por partes y bueno así que, bueno, así que no, esto no es un déjà vu y es que estamos una vez más, Iván Tres, estamos hablando de una subasta de Hypercars y en efecto su dueño, no era otro que Teodorín Obiang como se conoce más popularmente a sus 47 años, este señor mandatario de una república africana de 740.000 habitantes atesoraba estos Bugatti Veyron, Koenigsegg One Lamborghini Veneno Rosten y un McLaren P1 o lo mismo, cuatro de los automóviles más rápidos, sofisticados y exclusivos de cuánto se han producido en los últimos años y bueno bueno, entre los modelos confiscados figuraban también joyas nada deseables como un Porsche 98 Spyder también un Aston Martin modelo 177 y varios deportivos de Ferrari como por ejemplo un F12 TDF un LaFerrari, un Enzo y también un 599 GTO vamos simple llamándole de la mejor lo mejor de cada casa pero vamos a centrarnos en el primer cuarteto de lujo porque son los que ha elegido Von Hams para anunciar su subasta definitivamente que va a ser el próximo 29 de septiembre en Suiza y bueno el Lamborghini Veneno Roster que estamos viendo en las imágenes es una de las nueve unidades que existen de este auto y que se echaron se despacharon por un precio de 3,3 millones de euros algo así como algo así como 7 millones de pesos chilenos y bueno cada una y ahora se estima que rondan por los 4,5 por su parte el Koenigsegg One ronta a los 2 millones cada uno el McLaren P1 el millón y medio y el Beirón de color azul los 600.000 y bueno solo solo los que cuestan estos 4 vehículos había dinero para alimentar a la población de todo el continente africano durante varios años pero lejos de venderlo Sobiang lo tenía perfectamente aparcados en el garage del aeropuerto de Koitrin precisamente en Ginebra Suiza cuanto la policía suiza los requisó y bueno lo mejor de todo es que la recaudación de esta subasta se va a destinar a fines benéficos precisamente para la recuperación de Guinea Ecuatorial y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao